Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar un poco por lo que ha sido la conmoción de la semana, que ha sido un poco fregado lo que ha pasado con Dead Space. Que si lo uno, que si lo otro... Este es el tema que hablaremos hoy en YouTube, por eso tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo. Pero indudablemente ha habido un poco de lío, porque Jeff Grapp... Además, yo no lo entiendo, vamos a ver. ¿Por qué cuando habla Jeff Grapp la gente lo sigue tomando como una afirmación absoluta? O sea, como una verdad absoluta. No lo entiendo. Jeff Grapp ha demostrado desde hace ya muchísimo tiempo que no hay que hacerle caso. A ver, cuando dice algo igual puede tener una cierta razón en que algo pasa. Pero la realidad siempre va a ser muy diferente de lo que Jeff Grapp dice. Porque es un tío que se calienta en los podcasts y se inventa la mitad. Entonces, a raíz de eso, ha habido como mucho follón con Dead Space, de que ha dicho que habían cancelado el 2, que era tal y igual... Y no, la realidad es que la saga Dead Space está congelada. No ha estado trabajando nadie en Dead Space 2, es que no ha empezado su desarrollo. Hubo unos conceptos iniciales donde se hablaron las ideas, pero ninguno recibió luz verde y lo triste, como digo, es que la saga Dead Space, olvidaos, ¿vale? Olvidaos durante mucho tiempo. Eso sí que es cierto, ¿vale? No hay nadie trabajando en ella ni hay intenciones. Porque el remake vendió mal. El remake ha vendido una mierda de mal. Y esto es cierto. ¿Cómo puede ser? Yo de verdad me enfado. ¿Cómo puede ser que el remake de Dead Space, que me parece uno de los mejores remakes que se han hecho, haya vendido mal? O sea, es un juegazo, pero es que mejora la historia, mejora todo. Todo. O sea, juegas al remake, el original ya no vale para nada. O sea, me da mucha pena. Es cierto, tuvo poca publicidad, totalmente, como dice la Inier. Yo creo que se publicitó muy, muy poco. Y luego, además, también salió muy de cerca junto a Callisto Protocol. Y de hecho, creo que vendió más de Callisto Protocol que el remake de Dead Space. O sea que fue como... Pero bueno, me da mucha pena, gente. Yo creo que es un trabajo colosal, sinceramente. Pero me parece una cosa loquísima el remake de Dead Space. Pero lamentablemente parece que no veremos el del 2. Yo he leído que vendió más de Callisto Protocol que el remake. Lo que pasa es que no hay datos oficiales, por lo que es un poco raro todo. Pero bueno, ni de Callisto Protocol ni de Dead Space Remake han cumplido expectativas. Eso lo sabemos todos. Confirmado por las propias compañías. Callisto Protocol, pues ya incluso se fue el tío. Pero dijo, ¿para qué? Bueno, una pena, tío. A largo plazo... Sí, Dead Space. Porque a ver, Dead Space es un título que yo creo que lo va a jugar muchísima gente, pero poco a poco, básicamente. El 2 se sigue, sí. Y el 1 realmente también, ¿eh? O sea, quiero decir, a mí lo que me gusta del remake, más allá de la parte técnica que es la hostia, me gusta lo que es el cambio de la historia. Porque me parece muy acertado. Roseneo, muy buenas. Pero bueno, sí, hay mucho juego, mucha alturación. En fin, yo creo que las empresas también, sinceramente, creo que tienen que bajar un poco las expectativas. Está habiendo mucho problema ahora con los videojuegos. Que además tenemos una noticia que toca un poco el palo y ahí nos explayaremos. Pero sobre este tema hablaremos en el canal y pasamos a algo que llevamos esperando. ¡Hostias! ¡Hostias, eh! La actualización de Fallout 4 para PlayStation 5 y Xbox Series y PC llegará el 25 de abril. Cuidado con esto, porque creo que la gente está pensando que esta actualización es gratuita, para empezar. Y la gente la está comparando con el lanzamiento de la Special Edition de Skyrim. Vamos a ver. Luego vendrán las decepciones. Esta actualización, en el caso de las consolas, añade dos modos. ¿Vale? Modo rendimiento, que es modo 60 FPS y luego modo resolución, que, pues, como bien podéis imaginar, se centra en la resolución sin especificar a nivel de resolución números. Pero vamos. Tenemos también alguna que otra corrección de inicio de sesión y de emisiones. Es decir, algunos bugs que todavía quedaban, juegos de Bethesda, amigos, pues, lo van a corregir. Y esto se aplica tanto a la versión de PC como a la de consolas. Y luego, de cara al PC, se van a añadir, pues, como digo, estas mejorillas, se da soporte para monitores y resoluciones ultra panorámicos. Y también se añade certificación, mejor dicho, verificado, para Steam Deck. Por lo que entiendo que también tendrá un poquito de toqueteo, ¿no? En la configuración para que funcione mejor en Steam Deck. Repito, esto va a ser muy menor. ¿Vale? Creo que también metían un poco de contenido a nivel de alguna misión cilla suelta y tal, pero la gente estaba flipando por ahí, ¿eh? La gente estaba, no sé qué, lo comparamos con el Skyrim Special Edition, que Skyrim Special Edition fue un actualizado, bueno, fue un juego de pago, o sea, no fue gratuito. Por eso, o sea, son parches y ya está. Que los agradezco, ¿eh? Pero, cuidado con las expectativas que la gente se está volviendo loca. Y luego, supuestamente, también creo que vendrá la unificación del tema de los mods de pago con el club de creadores. Ahí ya veremos, porque yo creo que igual nos pueden meter un poco la manilla, ¿no? Como hasta el codo, ¿no? Por el culo, no sé, veremos cómo lo hacen. Claro, es que yo por redes y todo he leído a gente diciendo guay, van a mejorar texturas y tal. Mentira, eso no, vamos, no se ha dicho oficialmente. Oficialmente las texturas no se tocan. Oficialmente es resolución y rendimiento. Y mejora de corrección de bugs. Para de contar. O sea, ya está. Que le metan alguna que otra cosita y que vaya mejor en Steam Deck. Ahí está guay la cosa. Pero bueno, que no hay mucho que rascar. Lo cual, me alegro de que llegue porque ha tardado un Cristo. Y además, han sido inteligentes porque a raíz de la serie de Fallout de Amazon, mucha gente se va a meter en la saga. Mucha gente va a decir, quiero jugar. Y van a empezar por el 4, lo cual es un gran error, porque es el peor de todos. Perdón, lo siento. Pero bueno, al menos es el que más preparado está. Ya ves, es que me cago en la... Mira, me sacan un remake del 3 y del New Vegas y ya está. Y el 4 que le den parrón. Igual le doy una rejugadita, aprovechando un poco para ver el tema de resolución y tal, pues probaré y jugaré un poco. Pero en fin, yo soy del 3, sobre todo del 3 y de New Vegas. El 4 me fallan muchísimas cosas. Creo que tiene mucha tontería con el tema de las construcciones y movidas. Y lo de los diálogos menos mal que se puede arreglar con el mod. Eso no lo han cambiado oficialmente. No lo cambiaron al final. O sea, porque tiene delito, tiene delito la cagada de Todd Howard, bueno, de Todd Howard, de Bethesda, con el sistema de diálogos de Fallout 4. Eso fue para pegar a alguien, pero para pegar a alguien con una bota de clavos en la cabeza y matarlo. y que no lo hayan cambiado todavía de forma oficial me parece aberrante. Sí, Alex Ego, se pueden hacer directos simultáneamente en YouTube. No lo he mirado, la verdad. Tengo que mirar un poco a ver cómo iría el tema. A ver si este fin de lo miro un poco porque la verdad que estoy muy perdido. El 4 le da un paseo al 3 impresionante. Ni de broma, narrativamente ni se acerca. El 4 es un RPG malísimo. Todas las facciones el lore está súper mal hecho, súper superficial. El 3 está muchísimo más detallado. Para que el 4 pues es más FPS. Es un juego que está hecho para ser un FPS y por eso gusto más. Pero como RPG falla por todos sitios. Pero bueno, ya os digo que a mí me gustaría probarlo con la actualización. y a ver el 76 le he pegado un repaso. A ver, Fallout 76 no es malo. Quiero decir, en serio lo digo. Fallout 76 si te pones a jugar ahora y lo juegas como un single player no es mal juego para nada. o sea, lo digo muy en serio. Tienes ahí horas y horas porque han metido mucho contenido o muchísimas cositas buenas. No, no, sí, sí. Yo al 76 me pegué un vicio hace un tiempo ya y estaba muy guay. Pero pasará lo de siempre. El 76 cuando lo cierren será una pena porque si el 76 cuando vayan a cerrarlo lo parcheas un poquito y lo conviertes en single player sería un juegazo. Sería un juegazo. Los servidores se caen. Hostia, yo cuando juego iba bien. Os digo que es que yo jugué hace tiempo y me pegué buena viciada. Muy, muy trocha la viciada. Y me gustaría jugarlo. Lo que pasa es que es un juego de muchas horas. 76 con todo el contenido que tiene ahora es meter muchísimas horas. Muchísimas. Pero bueno yo si me pongo a rejugar el 4 eso sí el mod de los diálogos vamos prioritario. Nadie lo entiende. Nadie entiende cómo se marcaron esa cagada. Es una de las anécdotas de los misterios más brutos del mundo de los videojuegos. Cómo hicieron ese sistema de diálogo viniendo de un buen sistema de diálogo. Increíble. Pero bueno en fin gente Fallout 4 con sus construcciones de asentamientos que no valen para absolutamente nada y mil movidas más. Igual lo juego en modo supervivencia. Si lo vuelvo a rejugar supervivencia igual sí. Viste el proyecto fan del remake de Fallout 2 si lo están haciendo con Unreal Engine 5 o con el motor del 4 no me acuerdo. He visto por ahí un video antes y está bastante guay lo que pasa que eso va para muy largo. Son proyectos fans que van para muy largo. Yo lo que no entiendo es por qué Bethesda no hace un remake en condiciones del 3. también es cierto no hacen un remake del 3 porque total se usa el mismo motor que el 4 y que el Starfield y que cualquiera. Sé que no hace falta tampoco cambiar nada. Y pasamos pasamos a Saber. ¿Vale? Saber asegura que el modelo triple A va a cambiar y defiende los juegos que cuestan menos de 70 euros. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Cada vez son más voces las que están tirando por lo mismo y se habla de que los desarrollos de 800 años con 800 millones que ya no que ya no que hay que volver hay que volver un poquito más hacia atrás hay que volver a un momento donde los videojuegos no pretendían ser tanto y me parece correcto sinceramente porque de todas las superproducciones que sacan sin ser malos juegos tampoco me vuelan la cabeza sinceramente los sistemas RPG no son el fuerte de Bethesda es cierto no lo son la verdad se perdieron mucho y Bethesda lo sabe en parte Bethesda yo creo que lo ha hecho un poco aposta porque con Fallout descaradamente han tirado por hacer juegos que son shooters mirad los cambios de la servo armadura querían hacer un shooter con el 4 Broken Roads lo tengo desde antes del lanzamiento oficial pero no lo he jugado porque no quería jugar este mes mundos abiertos básicamente en abril me he dicho no quiero jugar mundos abiertos ni juegos demasiado densos así que lo tengo aparcado junto a Rise of the Running estoy jugando jueguecitos cortos super disfrutables y me lo estoy pasando fantásticamente bien ese es el tema Colossus yo estoy ahí creo que muy pocas superproducciones muy pocas realmente consiguen reflejar lo que han costado yo es que para mi ese es el problema para mi ese es el gran problema de verdad lo digo hay superproducciones que la juegas y dices hostia son superproducciones y tal pero luego te dicen cuanto han costado y dices como ande vas el videojuego tiene que cambiar gente tiene que cambiar y esos desarrollos eternos ya no van a ningún sitio no van a ningún sitio pero todo se verá todo se verá ya os digo esto es una cosa que va a pasar va a pasar va a pasar y obligará a la industria a tener que ser más creativa que eso también estaría bien vale porque muchas veces que en plan de si las superproducciones pero es que las superproducciones la gran mayoría no dejan de ser otra vez el mismo juego con las mismas mecánicas constantes sin prácticamente ningún cambio y eso yo creo que también es un poco lo que pasa factura Skull and Bones queremos más Skull and Bones en el mercado para reírnos un rato largo pero bueno ya veremos un poquito cómo va todo esto lo que sí que creo que es cierto es el tema de los precios ¿de acuerdo? si ahora en la industria hay tanto videojuego y como clientes tenemos tantos videojuegos a los que jugar no podemos estar gastándonos 80 euros por videojuego eso es así lo siento mucho pero la industria tiene que entender que igual bajando el precio aunque bajes el precio un poquito vas a conseguir vender más y esas mayores ventas van a compensar el que tú bajes el precio del juego pero no creo que es inabarcable económicamente es decir me compro un juego de 80 euros y a la semana siguiente otro y otro y otro y otro no yo creo que es inabarcable ese Mataco Sangrova muy buenas que lo he visto por ahí entrando de estrangis y bueno y ya si entramos en el tema de las malas direcciones y las malas decisiones es que es que es que está todo como muy raro ese muro grande está todo como muy raro gente está como es que estamos como en un proceso de cambio pero algunos quieren ir hacia un sitio y otros hacia otro ¿no? y tenemos por un lado gente criticando los precios de los juegos o sea gente desarrolladoras y editoras criticando los altos precios luego por el otro lado tienes a la industria AAA queriendo subir precios y es como que joder hay unas batallas aquí la industria generando dinero al mismo tiempo más despidos que nunca es todo bueno en fin una locura luego miraré el enlace Moise Gama final fantasy 15 hostia final fantasy 15 se reinició un huevo de veces y salió bueno salió como salió salió como salió y hablando de subida de precios nuestros queridos amigos de electronic arts esta gente que tiene en la nevera la saga de the space vale yo creo que con esto decimos todo van a subir el precio de la suscripción de EA Play y lo suben bueno aquí tenemos un poquito lo que sería la descripción de precios pone en el caso de EA Play la tarifa mensual pasa de 3,99 euros a 5,99 mientras que la anual deja atrás los 24,99 euros y ahora cuesta 39,99 aumentos del 50 y 60% respectivamente está incluido en el Game Pass es cierto con Game Pass Ultimate y luego tenemos también por su parte EA Play Pro vale que es el servicio más tocho no sé qué diferencia hay la verdad sube de 14,99 euros al mes a 16,99 euros al mes y la tarifa anual se queda en 119,99 euros que se comparan con los 99 euros que costaba hasta ahora en fin lo de los servicios es otra de las grandes mandangas que nos han colado no digo solo de videojuegos en general como he dicho muchas veces molaba antes cuando estabas tú pagando 20 servicios y eran precios residuales decías que bien pago un montón de cosas no me afecta mucho a la cartera tengo contenido tal de repente ahora pum pum los que si Netflix que si Amazon que si tal que si EA que si Ubisoft todos subiendo precios y dices anda que pasa aquí ya no es tan residual ahora hay que cancelar muchas cosas elegir y eso pues también está llevando un poquito a que se reinicie la piratería yo creo la piratería se está reiniciando muy fuerte y con razón en parte no os voy a engañar porque a mi me jode mucho tener pagados dos o tres servicios por ejemplo de video bajo demanda y decir quiero ver tal película hostias y no está en ninguno macho y no voy a pagar más servicios es que no puedo pagar más por eso es una cosa loquísima si está incluido en el Game Pass el EA Play creo que el modelo básico si no recuerdo mal o sea está el EA Play básico y luego está el EA Play Pro que hay que pagar adicional pero que hay que alquilarla es verdad los alquileres que son carísimos además los alquileres digitales de películas yo cuando iba al videoclub cuánto pagaba por alquilar es que no me acuerdo tío yo todos los fines de semana iba con los colegas al videoclub a consumir basura pero me lo pasaba de puta madre pero no me acuerdo cuánto pagaba por película sale mejor comprarla sí sí es que es eso yo miro los alquileres a veces porque digo mira está para alquilar y digo a ver por curiosidad y dices qué coño es esto qué barbaridad el videoclub se pagaba en pesetas yo creo que 300 pelas bueno sí dos seguretes más o menos sí 300 pelas hostia decirlo de pelas ya me siento súper mayor es como cuando vas por la calle y te dicen disculpe señor y te lo dice un crío y le pegas una hostia ¿cómo que señor? y lo revientas ahí en el suelo patadas pues un poco lo mismo cuando escuchas pelas ya es que además es eso sí es que joder lo de las velocidades sí que es cierto lo descargas a toda hostia yo en el blockbuster tenía bono había como una especie como de bono yo lo tenía pagado con los colegas como un pase de temporada pero de la época ¿no? qué tiempos aquellos gente pero sí las suscripciones se nos están comiendo mucho y yo creo que van a tener que frenar un poco las compañías y hablar entre ellas en plan de decir oye dejamos de hacer las gilipollas y nos centramos para que la gente pueda pagarnos en lugar de estar compitiendo y estar liándola como la estamos liando con los precios que ahora Amazon ha metido anuncios que tampoco me molesta mucho sinceramente a ver me explico Amazon lo que pagamos por Prime yo creo que sí que estamos pagando un chollo Amazon es un chollo no me jodas tienes los envíos gratis de Prime que si tú si compras mucho por Amazon como es mi caso ya solo con eso está de puta madre y que luego tengas el tema del Prime Video porque te metan unos pocos anuncios y luego te hagan cosas como la serie de Fallout y tal pues mira ahí tampoco me quejo y está Prime Gaming que yo no lo uso por cierto pero está ahí también Prime Gaming etcétera y sí sí o sea por muy poco tienes un montón de cosas todo hay que decirlo todo hay que decirlo hay que ser justos pero bueno pasemos un poquito a la siguiente noticia esto de rememorar los viejos tiempos de las suscripciones y los videoclubs esto está esto está preocupante ah por cierto creo que de hecho en Prime Gaming ahora están regalando todos los Fallout Fallout 3 Fallout New Vegas y creo que el 76 se podía jugar gratuitamente durante el fin de semana o algo así así que si os interesa pues ya sabéis darle buena cañita por cierto Fallout 3 y Fallout New Vegas en Steam Deck van de 10 van perfectos por si os apetece buena rejugadita el 76 lo regalan también tiene poca gente el 76 están mirando en Steam Charts bueno di que está muy repartido porque luego estaba también el el launcher de Bethesda que no sé si lo cerraron ¿no? el launcher de Bethesda o podía seguir jugando pero bueno en Steam hay poquita gente en en el 76 tendrá unas no sé lo voy a mirar por curiosidad es que lo he mirado antes y ahora si me he ido de la cabeza a ver Steam Charts bueno el 76 que tenemos a ver 11.740 personas es el pico máximo y de hecho lo que ha habido hace un rato no es un número en plan de es un fracaso porque no es un mal número pero tampoco es muy alto de hecho hay más gente jugando a Fallout 4 a Fallout 4 hay más gente jugando que a Fallout 76 pero bueno a mí me gusta Fallout 76 solo me cabreo con el tema del Fallout la suscripción Fallout First ¿se llama? sí ¿no? que te dan como un campamento de no sé qué y tal y dices pero los anuncios de Amazon son muy pocos o sea es un anuncio son cuánto 20 segundos creo quiero decir en caso de Amazon tampoco me enfado porque para lo que pago me da mucho sinceramente no estaba en Game Pass sí ¿verdad? creo que sí estaba en Game Pass 76 pero bueno ya os digo esto en fin las suscripciones por algún lado reventarán y moriremos todos Raun Rauniot ¿qué es Rauniot? me suena me ha mandado un mensaje de prensa de un juego que se llama Rauniot Ramallete pedazo de suscripción dos mesazos grande y ya sabéis que el otro día se celebró el evento de Indies vale que traigo simplemente dos ejemplos de juegos lo tenéis subido en el canal de directos que lo estuvimos viendo me gustó bastante por cierto y por un lado tenemos el anuncio de la segunda parte de Slidespire lo cual está bastante guay sinceramente no soy de cartas pero qué decir a ver Slidespire mola un huevazo y luego también se dio fecha entre otras por cierto Early Access 2025 o sea podéis esperar sentaros tranquilamente y me gustó mucho tener fechita para Gestalt que saldrá el 21 de mayo que este lo estoy esperando yo como un cerdaco así que guay y luego bueno lo que os digo hay muchos más juegos que se presentaron el directo está subido en el otro canal y no hice resumen porque me da pereza y luego no los ve nadie así que por eso no hice resumen pero bueno muy guay el evento me gustó mucho muy directo muy buen ritmo todo juego constante fueron 45 minutos y se me pasó súper rápido ya veremos cuando lleguemos al Noe 3 que ahí tocarán eventitos tochos y hablando vamos a ver vamos a ver por favor esta noticia me enfada por muchas razones por muchas la primera de todas 80 pavos por un puto guante en un Call of Duty no sé quién cojones se ha fumado lo que se ha fumado para esto no lo entiendo no sé qué pensaban que iba a pasar pensaban que la gente iba a aplaudir por poner un guante de King Kong entiendo que es una colaboración con otra marca bueno con otra IP tal hay que pagarla ok 80 pavos no o sea no me jodas vale más el guantecito que el juego pero lo que me da más rabia todavía es que desde mi punto de vista este tipo de barbaridades deberían de haber terminado estando ahora mi crossover a la cabeza vale yo soy Phil Spencer veo esto y digo no esto no lo hagáis porque no tiene ningún sentido ningún sentido nos salió caro el caballo del The Scrolls madre mía el juego de la puerta de entrada todo esto sin lugar a dudas pero a mí es que me da rabia el no ver a Microsoft delegando y diciendo vamos a ver a quién se le ha ocurrido hacer esta barbaridad de poner una puñetera arma de mierda que no sé si es esquino esa arma a 80 pavos hombre no me jodas yo quiero que una de las cosas que a mí me gustó cuando Microsoft compro todo el entramado de Activision Blizzard es que yo pensaba que iban a hacer mejoras esto me parece aberrante esto me parece una cosa de no tío es que 80 pavos de riesgo vamos estamos locos ya con esto el Uber Racing con la colaboración de Castlevania así estaba muy guay lo presentaron de hecho en el eventillo está muy chulo es que se despidieron a todo el mundo menos al cabrón que monetiza los objetos el que monetiza los objetos se escondió mientras estaban despidiendo a gente y dijo me voy a vengar de todos mis compañeros caídos y dijo toma 80 pavos por un puto guante pero de verdad no tiene sentido esto me cabrea mucho por eso porque creo que Microsoft no debería permitir que se hagan este tipo de barbaridades y ya está no me parece justo mejoras en Windows a ver si Windows cambia un poquito que se tiene que adaptar a muchas cositas encima es eso es que encima cabrón no sé no sé que estaban pensando es que realmente a ver parece que lo decimos un poco en broma pero yo cuando Microsoft empezó a hacer las compras tanto la compra de Bethesda como la compra de Activision Blizzard yo mantengo lo que dije yo no cambio el discurso digo si estas compras sirven para mejorar las cosas y quitar o digamos eliminar las malas prácticas de estas empresas porque tanto Bethesda como Activision Blizzard sobre todo Activision Blizzard tienen prácticas de mierda y yo me pensaba que esto se iba a acabar con la compra de Dal si me dices que ahora Microsoft compra estas empresas y seguimos viendo exactamente las mismas guarrerías pues para que las compras luego que no me salga Phil Spencer diciendo es que yo no creo en la generación de los exclusivos yo quiero que todo sea multiplataforma y has comprado media industria y encima la dejas que hagan lo que quieran a ver una cosa ahora otra campeón pero ya os digo que a mi esto me parece horroroso solo falta que digan y además es un NFT ya te digo venga te voy a aplaudir a hostias porque vamos para matarlo es falta de supervisión efectivamente es falta de supervisión una cosa es dejar libertad creativa a tus estudios que me parece cojonudo y necesario pero otra cosa es decir hacer lo que os salga de los putos cojones y reíros de los consumidores como os dé la gana que a nosotros nos da igual con Redfall pasó un poco lo mismo sí con Redfall es un título que no debería haber salido en el estado con el que estaba y aún así dijeron pues claro control de calidad eso para qué que bueno control de calidad ya sabemos si la noticia de Warhorse la traigo la noticia de Warhorse Studios la traigo la traigo no os preocupéis que ahora la traeremos y hablemos también de Stellar Blade hablamos mucho de Stellar Blade últimamente la demo ha alcanzado números de locura y se está diciendo que las estimaciones van a ser muy positivas hacia el juego parece que el título está siendo súper reservado en todos sitios va muy muy tocho a nivel de lo que son ventas luego ya veremos si se cumple o no pero las reservas en la Playstation Store ya está número uno en reservas lo cual es bastante bastante positivo ha dicho el creador del juego que va a estar de jugar a la demo ha salido el director le ha dicho queréis dejar de jugar a la demo hijos de puta yo la he jugado un montón llevo más de 8 horas en la demo y en cierto sentido tiene razón porque la gente está exprimiendo con la demo todo el tema del árbol de habilidades ¿no? y a ver yo ya he dejado de jugarla he dicho voy a quitarme esta adicción y me espero hasta que salga el juego final pero lo vuelvo a mantener lo que dije el otro día si las 25-50 horas 25 de historia principal 50 si eres completista este juego mantiene el mismo nivel de calidad que se ve en la demo que es el inicio del juego para mí no solo puede ser el gran juego puede ser el mejor juego de este año pero tranquilísimamente pero sin despeinarse si el juego me gusta lo que me ha gustado lo que he visto en la demo para mí puede ser un goti pero como una catedral así que ya veremos y en fin la verdad protagonista ya veremos si tal pero para mí juegazo espectacular no en directo no jugué la demo no me la jugué yo por mi cuenta mis buenas viciaditas me hice el reto del jefe que lo iba a subir porque hay un concurso que sube el reto del jefe sin curarte y y me lo hice sin curarme que me costó joder el puto jefe pero vamos muy divertido tiene un sistema de combate que me parece una genialidad el mezclar hack and slash con elementos souls es que me flipa a mí la publicidad ya de las es que ya paso son temas que paso olímpicamente pero es que como juego como videojuego me parece una barbaridad es el juego que quiero el juego que necesito linealidad estructura de tipo débil my cry clásico es que me encanta me encanta pero bueno ya hablaremos del cuando salga y ahí hablaremos en profundidad y ojito porque también tenemos prince of persia este prince of persia que nos rimos mucho porque en el evento estábamos diciendo coño parece un prince of persia jajajaja y de repente termina de entrar y le pone prince of persia y fue como ¿qué? pues sí efectivamente prince of persia de rogue a ver ha dicho el creador y ha hablado un poco de lo que es el tono pues los personajes son como moraditos ¿no? moraditos rosas sí o púrpuras o como lo queramos ver y a ver detrás de esto hay una explicación muy básica da un poco de gimnasia mental el tío diciéndose nos inspiramos en los dibujos persas super coloridos que tal y cual pero el mismo comenta que dice a ver lo que hemos querido hacer con este diseño es que cuando tú veas este juego o una captura de pantalla o lo que sea automáticamente lo identifiques ¿vale? han querido crear un concepto artístico no sé si llamarlo artístico como tal pero bueno han elegido una paleta de colores para que resalte efectivamente para que tú cuando veas una captura en internet sepas inmediatamente que juego es es muy inteligente porque sinceramente no me parece feo el juego a mí me parece muy bonito este juego muy muy bonito de hecho vamos a poner aquí bueno es un vídeo de vandal comentado pero da igual a mí me parece muy majo tío de verdad lo digo fijaros las animaciones todo el set de animaciones el cómo usa las paredes para escalar me gusta me gusta es que me gusta mucho me parece un diseño artístico muy curioso muy muy curioso que entra un poco en ese concepto como de serie de de Nickelodeon ¿no? un poco así pero fijaros en los movimientos y todo el combate se ve súper fluido mira 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 ahí como esquiva los saltos es que está muy chulo está muy muy chulo lo estilo de este juego cuando Ubisoft hace bien las cosas yo lo digo y este me lo voy a jugar muy fuerte además con esa también ese regustito del Prince of Persia original ¿no? ese scroll lateral ese plataformeo pero obviamente aquí mucho más desarrollado a mí me gusta un montón la verdad me gusta mucho 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 lo que estoy viendo de este juego este lo tendremos en el canal bueno cuando salga porque sabéis que Ubisoft me tiene vetadísimo a mí a nivel de case pero me lo compraré cuando salga así que guay bueno este yo no sé si este es muy metroibania o sea tiene como elemento metroibania pero habrá que ver hasta qué punto es metroibania porque yo lo veo como una estructura como mucho más lineal así nos fijamos tiene como zonitas así un poquito secundarias pero realmente el avance es un avance constante de izquierda a derecha pero vamos que me da igual sea lo uno o sea lo otro me lo voy a jugar día uno y vamos agustísimamente agustísimamente es que me encanta me encanta las animaciones la patadita bueno bueno y terminamos este viernes con la noticia que para mí es la noticia vale la noticia que para mí es la noticia y es que pronto se anunciará el nuevo juego de los creadores de Kingdom Come Deliverance hablamos de la gente de War Horse Studios que pusieron un tweet ahí ya diciendo cuidadito que os vamos a tal y será el 18 de abril a las 20.00 vale supuestamente supuestamente va a ser el 2 va a ser Kingdom Come Deliverance 2 no se ha dicho específicamente pero yo entiendo que sí ¿no? o igual nos sorprenden con un proyecto nuevo no lo sé pero en teoría pinta que será la segunda parte de hecho es que el tweet lo tengo por aquí sale el tweet aquí sí bueno aquí le ha puesto Play on España también ¿veis? y tenemos el anuncio nuevo y tenemos de fondo el caballo con el ¿no? todo muy medieval para que nos entendamos y pinta que efectivamente va a ser va a ser Kingdom Come Deliverance 2 yo me apostaría al culo os estoy seguro Kingdom Come Deliverance no por favor no veo a esta gente haciendo movidas raras si has escuchado las entrevistas a Albabra que es el jefe del estudio él va a su bola él dice ya va a hacer esto por mis huevos así que ya veremos efectivamente este título bueno tuvo polémica una polémica ridícula pero al final yo creo que fue una polémica que la gente quedó un ridículo por las tonterías que se decían y es un juegazo así que ya sabéis si no lo conocíais jugar al 1 que es una chulada el 1 es una barbaridad lo tendréis ¿cuánto costará el 1 ahora? ¿cuánto costará el 1? vamos a verlo por ahí mira lo vamos a ver para hacer promo para hacer buena promo lo vamos a ver en Instant Gaming no sé si lo venderán a estas alturas de la película igual no a ver Kingdom Come Kingdom Come Kingdom Come ah pues sí mira la Royal Edition ahí está la Royal Edition para Europa Steam por 5 euritos bueno 6 euros tengo por 82 está está regaladísimo está regaladísimo maravilloso de verdad un juego que tenéis que jugar creo que es una auténtica pasada y veremos como digo si nos anuncian el 2 pero tiene pinta de que sí de hecho he escuchado voces y sí jugarlo entero el 1 pígalos los de necesito del contenido porque merece la pena todo es una pasada es una pasada el juego eso sí para que no lo conozca porque hay gente que no lo conocerá no es fantasía es o sea fidedigno a lo que es la historia real medieval tenía gracios constantes sí ese juego cuando salió iba muy mal iba muy mal la versión de Epic no lo sé la versión de Steam iba muy mal cuando salió pero luego lo parchearon sí es lento efectivamente es un juego lento es un juego muy bien enfocado al realismo sí no digas que es fidedigno joder la gente le quiere poner ninjas ahí samuráis ahora en consolas casi jugable sigue igual en consolas porque sería una pena sí yo creo que es el ejemplo sí Red Red Redemption 2 pero concepto medievo un poquito obviamente bajo presupuesto no se puede comparar el presupuesto y nada gente con esto terminamos el día de hoy un viernes bastante interesantito hablaremos de Dead Space en el canal y mañana normalmente los sábados no publico pero mañana aprovecharé para publicar análisis de juegicos que he estado jugando estos días así que tenemos contenido ya para toda la semana perfecto y maravilloso gente un abrazo muy grande que paséis un grandísimo fin de semana que descanséis mucho y nos veremos ya el lunes hasta luego chao chao muchas gracias Adiós.